Extritor, ¿qué tienes ahí? A puta Te botas ¿Cómo se llama? Buta Oh no, a puta ¿Di bo? No, a chuputa Oh Oh, a chuputa ¿Cómo se llama? ¿Dónde están tus bocas? A qué ¿Cómo se llama ese? Buta Se bo A puta A puta A puta A puta A puta